¿Qué es la diplomatura en gestión del cambio? Bienvenidos a la diplomatura en gestión del cambio. Soy Guillermo Escorza y hemos diseñado esta diplomatura para todas aquellas personas que estén requiriendo y necesitando llevar adelante procesos de cambios dentro de cada una de sus organizaciones. Hoy día y a futuro las organizaciones requerirán cambios tanto en las estructuras, cambios culturales, cambios en proyectos, cambios estratégicos, nuevos diseños, nuevas maneras de comercializar, nuevas logísticas, nuevos equipos de trabajo. Todo esto hace que se requieran procedimientos y abordajes profesionales de todos aquellos que estén liderando los cambios o bien que sean agentes de cambios. A todos ellos está dirigida esta diplomatura. Además la hemos realizado bajo un concepto de Blended, encuentros presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que va a permitir el intercambio de todos los que estén participando y además hemos invitado a empresas específicamente que están atravesando situaciones de cambio para contarles a todos ustedes las mejores prácticas. Además me acompaña un equipo y he seleccionado un equipo de tanto docentes como de profesionales con una amplia trayectoria en cambios llevados adelante en las organizaciones. Espero que se puedan inscribir, que podamos compartir este espacio de aprendizaje en común que hemos dispuesto para todos ustedes. Quedo a su entera disposición y nos estamos viendo. Muchísimas gracias.